Muy bien, bueno, cambiamos y hablamos de progresas, de la actividad deportiva, de Jimena Mercó, que nos visita aquí en el estudio, atleta de la localidad de Holberg, esto para ustedes que están en otras localidades del país, es sur de la provincia de Córdoba, bueno, ha sido convocada para estudiar, competir y representar a la Argentina en los Estados Unidos mediante una beca deportiva, ha estado, bueno, vinculada y está vinculada a la actividad deportiva con la chance y la alternativa de ser medallista, 8 veces nacional, campeona binacional en 5.000 metros, bueno, tiene el récord, Jimena, actual, provincial, en la categoría sub-23. ¿Cuántos palmares para esta joven que nos visita? Hola Jimena, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Gracias por venirte hasta el canal para contar un poco estas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con tu vinculación al deporte y fundamentalmente a correr, que hace, contabas, poquito tiempo, ¿no? Sí, bueno, gracias por el espacio. Sí, hace 5 años aproximadamente que comencé a correr y bueno. Bien, ¿y por quién fuiste convocada? ¿Cómo empezaste a hacer la actividad deportiva? ¿Fue iniciativa propia la que generaste? Sí, fue iniciativa propia. Me uní a un grupo de trote que hay en la localidad de Olver. Y bueno, ahí me incentivaron a correr mi primer carrera. Y bueno, ahí me gustó mucho el ambiente del atletismo. Es una actividad que disfruto mucho. Así que bueno, desde entonces seguí con la actividad. Bien. Cuando empezaste a correr, a competir, se dieron cuenta, aquellos que te entrenaban, que tenías un diferencial respecto al resto. ¿Cuál es esa característica que te diferencia y te hace conseguir buenos resultados? Bueno, yo creo que es la disciplina, entrenar todos los días y también disfrutar del entrenamiento diario. Yo creo que es fundamental. Y bueno, ser paciente también. Los resultados no llegan rápido, pero siempre hay que ser paciente y con disciplina llega. Y literalmente te cambió la vida. ¿Qué hacías antes de competir, de correr? ¿Qué era de tu vida? No, yo siempre hice deporte. Antes hacía patinar artístico. Pero sí, el atletismo me cambió la vida por completo. Me permitió muchísimas cosas que, bueno, agradezco mucho. ¿Y cómo te ordenás con los tiempos? Porque ahora es una actividad ya casi profesional la que estás realizando. ¿Cómo haces con el entrenamiento? ¿Cómo ordenás tu día? Sí, bueno, yo tres veces por semana hago doble turno. Hago kilómetros por la mañana y gimnasio por la tarde. ¿Cuántas horas implican eso? Y más o menos de una a dos horas depende del entrenamiento que toque en el día. Bien, y haces dos por día. Sí. Bien. Sí, exacto. Gimnasio como complemento también porque, digamos, la zona muscular tiene que ser reforzada para no tener lesiones, ¿no? Exactamente, sí. Mayormente para evitar lesiones es importante el gimnasio. Bien, y la alimentación es hablar, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo haces con eso? Sí, tengo nutricionista que es Jessica Bergesio, ella es mi nutricionista y me guía muy bien con eso. Bien, y no has tenido lesiones, ¿no? Toquemos madera. Sí, sí, lesiones he tenido mucho. Ah, mirá. A veces son inevitables. Claro. Pero bueno. Bien. ¿Cómo haces con...? Siempre digo, ¿no? Vos decías un tema que, y lo dicen todos los atletas, que tiene que ver con la disciplina porque al medio de esto imagino que estás dejando un montón de cuestiones de lado. Digo, reuniones con amigos, juntadas, salidas. Bueno, ¿cómo mentalizarse? ¿Cómo cambiar el chip? Porque sos muy joven, ¿no? Sí, totalmente. Siempre trato como de buscar el equilibrio entre las dos cuestiones. Pero bueno, sí, hay casos que los domingos, por ejemplo, casi siempre compito. Entonces, bueno, el sábado hay que dormir temprano. Pero bueno, no lo veo como un sacrificio porque realmente lo disfruto mucho. Está bien. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primera competencia ya haciendo carreras? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Mi primera carrera, recuerdo que fue en el Parque Sarmiento, una carrera de calle. Y bueno, al poco tiempo me federé y empecé a competir en pista. Y bueno, ahí me empecé a adentrar más en lo que son los campeonatos y competencias homologadas. Claro. ¿Y cuál es tu especialidad en la competencia? ¿En qué actividad te sentís más dúctil, más cómoda? Sí, 5.000 metros en pista. Es la distancia que más me gusta. Y también 10 kilómetros en calle. Bien. ¿Cómo ves al atletismo en la Argentina? ¿Tenés referentes? ¿Buscás a algunos colegas, ya diría, de la actividad profesional, que te representen, que digas, este es mi norte, quiero ir hacia ese lugar? Sí, sí. Bueno, hay muchos atletas argentinos que admiro mucho y bueno, sí, 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 tengo. ¿Y has tenido la posibilidad de verlos en alguna competencia? ¿Y cómo ha sido tu comportamiento? Porque ahí tenés la cuestión del cholulismo, digamos, de sacarse una foto y alguna cuestión y de también saludarlos. ¿Con quién has ido? Bueno, en lo personal, acá en Río Cuarto, siempre a Rosa Godoy la veo, que es una referente, es una atleta olímpica y bueno, es referente y bueno, es muy lindo siempre compartir carreras con ella. Claro. Esto te ha llevado a competir en distintas provincias de la Argentina, ¿no? Sí, sí. ¿Por dónde has estado? Sí, en diferentes provincias, en La Pampa, Buenos Aires, San Luis, sí, sí, en diferentes lugares. Vamos a ir mostrando las medallas. Jimena ha traído, bueno, ustedes lo ven allí, ¿no? Esa cantidad de medallas impresionantes. Contame en un recorrido genérico a qué pertenecen esas medallas. Por lo menos los que vamos viendo, si ves el monitor, a tu izquierda lo podés ver, allí me vas mencionando alguna. Bueno, la que está en el medio, la dorada, tiene un valor muy importante para mí porque fue la primera medalla de oro que conseguí a nivel nacional. ¿Dónde fue esa? En San Luis. En San Luis, mirá. Después la de tercer puesto de cross country fue acá en Río Cuarto, de un campeonato nacional también. Bueno, la de arriba, la que tiene forma de estrella, es del campeonato binacional en San Luis también. La de abajo es de Misiones, también un campeonato nacional. En esa oportunidad corrí 10.000 metros en pista. Tenés ocho medallas, ¿no? A nivel nacional. Sí. No es sencillo ganar y mantenerse en el tiempo. No, no. Requiere de mucho trabajo, entrenamiento y constancia. Claro, claro. Sí, 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 es clave. Y también la posibilidad, lo decíamos allí, de la medalla. Que más allá de, digamos, que uno... ¿Qué te permite la medalla cuando ves estos trofeos que tenés? ¿Qué te generan? Y yo creo que son un reflejo del trabajo diario, de la disciplina. Nada, para mí tienen mucho valor. Bien, bien. Y récord provincial también, ¿no? Sí, sí. Está bien. Bueno, detrás de todo esto, detrás de toda esta experiencia, esta conducta, Bueno, hay un tema que tiene que ver con también poder solventar los fondos, ¿no? Cómo hacer para poder seguir compitiendo y es parte de lo que también necesitas, Jimena, ¿no? Contanos. Exactamente. Bueno, recientemente me otorgaron una beca deportiva para estudiar y competir en Estados Unidos. Y bueno, sí, eso requiere de fondos. Por ese motivo también estuve haciendo un sorteo, diferentes formas de poder solventar. Y ¿dónde te pueden dar una mano? ¿Dónde te escriben la gente? ¿Allí? ¿Dónde vemos en tu dirección de Instagram? ¿O cómo lo pueden hacer? Sí, pueden comunicarse conmigo por Instagram. Bueno, ahí tengo publicaciones que recientemente hice un sorteo para poder solventar estos gastos. Y bueno, cualquier colaboración es sumamente bienvenida. ¿Qué costo tiene un evento de estas características en los Estados Unidos? ¿Cuánto está necesitando? Y aproximadamente 1.200 dólares sale el vuelo. Sí. ¿Y cómo te llega esta posibilidad de beca deportiva? ¿Qué evaluaron para otorgártela? Un entrenador de Estados Unidos se puso en contacto conmigo por medio de redes sociales. Y bueno, me pidió un historial de marcas. Y bueno, en base a eso empezamos a dialogar. Bueno, tuve que rendir exámenes de inglés y diferentes cuestiones. Que bueno, por suerte salieron bien. Así que apliqué a la beca. ¿Y de qué trata la beca? ¿Qué actividad hay que realizar? Voy a estudiar y competir para la universidad. En la liga universitaria de Estados Unidos. ¿Y cuán distinto es los Estados Unidos de la Argentina en competencia? Y yo creo que Estados Unidos apoya bastante más al deporte. Se lo financia mucho más. Y bueno, yo creo que eso abre más puertas. ¿Ha habido antecedentes de atletas de tu característica, por lo menos en la zona del sur de Córdoba, con estas instancias y posibilidades en los Estados Unidos? Sí, recientemente Lorenzo Rivas, un chico de charras, él también fue becado para estudiar en Estados Unidos. Bien, y allí, claro, imagino, ¿cuál es tu sueño? Digo, ¿a dónde focalizás la idea de continuidad deportiva? ¿Qué es lo que querés hacer en tu vida? Y poder desarrollar mejor, tanto como deportivamente y académicamente. Yo creo que Estados Unidos es un lugar muy desarrollado y que, bueno, es muy importante para poder continuar y desarrollar. ¿Qué te incluye la beca? ¿Qué es lo que te da esta beca? ¿Qué cobertura te propone? Bueno, todos los gastos académicos, lo que es comidas, hospedaje y algunos gastos deportivos. Claro, y dos años, es un montón de tiempo, ¿no? Sí, sí. Con la posibilidad de entrenar y competir allá. Exactamente. Bien, ¿qué dice la familia? ¿Qué es lo que dicen, no? Papá, mamá, los hermanos. Sí, fue difícil en un principio, cuando estaba tomando la decisión fue como, ¿qué hacemos? Pero no, me apoyan y, bueno, por suerte tengo su apoyo. ¿Tenés hermanos, hermanas? Sí, tengo dos hermanos. ¿Cuántos son? Más grandes. Dos más grandes. ¿Y qué te dicen, te apoyan? Sí, 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 sí. ¿Y la familia en general te ha sentido contenido o no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es fundamental. Claro, pensaba en eso también mientras me hablabas, Jimena, porque también la familia se adapta, de alguna manera, a la competencia que realizás, dándote una mano, llevándote a un lugar, llevándote al otro, conteniéndote. Es un trabajo silencioso, pero te diría muy importante, ¿no? Totalmente, sí. Sí, el tema de la alimentación, todo eso es un día a día que, bueno, que se necesita apoyo de la familia siempre. Claro, claro. ¿Dónde estás entrenando habitualmente? Yo entreno en la localidad de Olver. Algunas veces vengo a la pista, acá a Río Cuarto, pero si no, entreno en mi pueblo. Bien. La posibilidad de estar con esta vez de ocho veces campeón a nivel nacional, ¿te ha dado la posibilidad de hacer algún entrenamiento en centros deportivos de ciudades capitales? ¿Te lo han ofrecido? ¿Lo querés hacer? Digo, ¿eso te mejoraría o no? Sí, sí, es algo que no pensé, pero sí, he ido a competir a otros lugares, pero no a entrenar, a quedarme permanentemente. ¿Qué recuerdo te queda de los lugares donde has pasado? ¿En dónde te ha quedado una mejor sensación de todas las provincias donde has estado? Bueno, yo creo que San Luis es un lugar que siempre disfruto mucho ir a competir. En los Juegos Binacionales estuve una semana ahí compitiendo y, bueno, es muy lindo, un lugar muy cálido. Claro. La característica es esta, ¿no? La conducta, el entrenamiento. ¿Qué has hablado con tus colegas cuando tenés la posibilidad de estar tanto tiempo en una localidad? Se habla de esto, ¿no? De cómo viven y conviven todos los días con el entrenamiento. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Poder charlar las cosas que tenemos en común es muy lindo. Claro. Hay poco apoyo, ¿no? Que, digamos, a la hora de sentir un estado presente o ausente, ¿cuál es tu sensación, no? Respecto a esta cuestión, a la de los atletas. Sí, yo creo que el atletismo no es un deporte que se apoye mucho, por ahí en comparado con otros deportes, pero sí, mayormente nos tenemos que financiar nosotros los viajes o los viáticos. Claro. Entonces, por ahí eso se hace un poquito más difícil. Bien. Para cerrar, entonces, vamos a reiterar tu dirección de Instagram, donde pueden ayudar y dar una mano. ¿Te parece? Sí, bueno, mi Instagram es jimemercau, ahí pueden encontrarme, escribirme y bueno. Ahí escriben con vos y vos le das las coordenadas para que te den una mano, para apoyarte. Exactamente, sí. Bien, cualquier apoyo es útil. Totalmente, todo suma. Bien. Bueno, aprovechá para saludar a la gente que te da una mano, que te apoya. Bueno, tenés la cámara. Bueno, agradecer principalmente, bueno, a mi familia, a mi quina deportiva, Betty Garello, que ella me impulsó a hacer este sorteo. Bueno, todos los negocios que se han sumado a colaborar, tanto como con premios. Y bueno, toda la gente que me ha escrito para comprar números también, totalmente agradecida. Bueno, jime, que tengas muchísima suerte, que sea con éxito, esta estadía, no tengo ninguna duda, en los Estados Unidos, que vas a venir seguramente mejorando en todos los aspectos, ¿no? En aquel país. Gracias por haber venido hasta el piso. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Continuamos.